Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a invitar ya a Lorena, que estará esperándonos la invitación. Aquí estamos. Y la invitación. A ver si está por aquí al otro lado Lorena. Muy buenas, Gus. Lorena, veo que ya se ha unido. A ver si acepta la invitación. Y aquí tenemos a Lorena. Muy buena, Raquel. Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Me ves bien? ¿Me oye bien ahora? Buenas tardes. Muy bien te oigo, José Pedro. A ver, me subo esto para arriba un poquillo y estamos a tope. Ya se ha ido juntando la gente. Mira, ya va viniendo la gente. Así que genial. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Lorena Ballesteros, que para mí personalmente es un placer y todo un honor que esté con nosotros. Cuando tenemos una deportista de alto nivel, pues para mí es un honor y encima es compañera, pues mucho más. ¿Quién es? Bueno, pues pertenece al Cuerpo de Policía Nacional en este momento y también, que es por lo que hoy está aquí, es deportista de alto nivel en tiro deportivo IPSC, que ahora nos va a explicar en qué consiste esto, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Tiene un palmarés muy extenso, muy extenso. Me está documentando y es muy extenso. Pero para resumir, me permitirá, Lorena, para resumir y no ocupar aquí dos horas, ante todo lo que has ido ganando a lo largo de tu carrera profesional, tiene un palmarés de… ha ganado 12 campeonatos de España, ¿verdad, Lorena? Son 12, ¿verdad? Ha ganado 12 campeonatos de España. Los últimos cuatro europeos ha tenido medalla y en especial el 2013, que fue oro. Y es la número 8 en el ranking nacional. Ahí queda eso. Bueno, he leído también, documentándome sobre ti, Lorena, he leído también que eres apasionada de la cocina y, bueno, pues como tengas el mismo tino cocinando, como en los recorridos de tiro, pues ya me inventaré alguna excusita para que algún día me invites a comer, porque tiene que estar excelente la comida. Eso está hecho. Así que, ahora sí, Lorena, bienvenida al Búnker y muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti. Para mí también es un honor y un placer pasar este ratito contigo y con todos los que nos están viendo. Y, bueno, también muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer este deporte que practico y por darle un poquito más de visibilidad, ¿no? Porque, desgraciadamente, pues el IPCC no es muy conocido, no tanto como quisiéramos. Y, la verdad que, bueno, pues con este tipo de cosas, pues nos dais la oportunidad de que la gente conozca mucho más allá, claro. Eso es, esa es la principal intención. Luego hablaremos de eso, de por qué el IPCC está así tan recluido y no se da tanta visibilidad. Pero, primero, me gustaría que nos contaras, de una forma básica, ¿vale? Luego ya lo vamos metiendo en detalles. De una forma básica, ¿qué es el IPCC? ¿Qué es eso del IPCC? Pues, mira, el IPCC, o, bueno, también conocido aquí en España como los recorridos de tiro, es un deporte que, bueno, pues se remonta a los años 70 o así. Nació en Estados Unidos, en Missouri. Y, bueno, pues poco a poco, a lo largo de los años, se fue viniendo para acá, para España, hasta el año 85 o así. Creo recordar que no se celebró el primer campeonato aquí en Cataluña, que fue donde primero se podía disparar. Y, bueno, pues es un deporte muy dinámico, muy creativo, de estilo libre, en el que consiste en resolver, pues, varios tipos de ejercicios de la manera más rápida posible y con la mejor puntuación que cada uno pueda. Entonces, hay diversidad de ejercicios, cada uno siempre es diferente a otro. El nivel de puntuación, pues, varía según el punto concreto que le des a la silueta. Y, bueno, pues es un deporte muy bonito que, ya te digo, a la gente le gusta mucho, es mucho de estrategia. Al final, lo bonito del deporte es que cada uno, al final, lo plantea de una manera y lo puede resolver de un montón de maneras. Sí, sobre todo que incluso aglutina muchas habilidades juntas, ¿no? No solamente una, sino muchas habilidades, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues tenemos dos tipos de blancos para disparar. Tenemos unos blancos de cartón y otros blancos metálicos. Los de cartón, pues, los impactamos con dos tiros normalmente y a los metálicos necesitan caer para puntuar. Sí, eso luego, si te parece, Lorena, luego vemos ya lo que es un recorrido, cómo se hace, dónde puntuas y demás. Porque me gustaría conocerte un poquito más a ti y luego ya entrar en lo que es ya el IPCC, ¿no? Porque me gustaría saber, bueno, para tener este pedazo de palmarés, claro, esto es algo muy destacable, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo conociste esto? Ya que hemos dicho que no es muy conocido, ¿cómo empezaste tú en todo esto? Pues yo comencé todo esto, al final, porque me viene de familia. Mis padres, los dos están metidos en el mundo del tiro, mi hermano también, entonces yo cuando conseguí la mayoría de edad, pues, como no me tuve que meter en esto. Tengo que decir también que a mí el deporte este al principio lo detestaba, porque, claro, tanto hablar en casa de lo mismo, como al final yo estaba aburrida del tema del tiro. Pero, bueno, mi padre ya se sentó un día conmigo, habló conmigo y me dijo, Lorena, pruébalo, pruébalo porque a lo mejor te gusta, realmente te gusta. Y, bueno, pues, me fui un día con él al campo de tiro, lo estuve probando y la verdad que me entró el gusanillo y me empezó a entusiasmar el deporte. Digo, jolín, digo, pues la verdad que mola, ¿no? Que es súper divertido. Y ya te digo, y un poco, pues, empezamos ahí, a tirar en familia, participamos en las competiciones nacionales, incluso íbamos a competiciones a nivel europeo y a nivel mundial. Hemos participado en muchos campeonatos de Europa y del mundo. Y, bueno, luego mi marido, también que es compañero, pues, también está metido en este mundo, así que ya no solo es la gente... Es un círculo que se cierra, ¿no? Sí, 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 es un círculo vicioso. Todo el que entra aquí en esta familia, al final le encasquetamos una pistola, vamos. Y creo que tienes hijos, así que esto seguirá, seguirá, seguirá. Bueno, ojalá, ojalá. Y esto de que toda tu familia esté dedicada al tiro también a un nivel alto, tu marido, tu hermano y demás, ¿eso qué peso tiene? O sea, ¿es bueno, es malo? A veces es bueno, a veces es malo. Bueno, a ver. Me refiero a ti, claro. Sí, tiene muchas más ventajas que inconvenientes, por supuesto. Al final, el tener un deporte o una afición en común, al final tiene muchos factores positivos. Siempre te gusta pasar momentos con tu familia y vivir el deporte así, pues, es una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? El poder viajar juntos, el poder pasar tiempo de esta manera juntos, al final disfrutar de algo que nos gusta a todos de esa manera, pues, es brutal. Y la verdad que lo pasamos muy bien y nos ayuda, pues, eso, a estar juntos, a vivir de esta manera el deporte este tan chulo y, vamos, para nosotros es especial. Y luego ya entraste, me imagino, o sea, primero empezó el IPSC y luego ya entraste en Policía Nacional, ¿no? Cuando entraste, ¿tuvo que ver algo? ¿La práctica, bueno, pues, con un arma en las manos y demás, esto, o la vocación venía de otro lado, o te encontró la vocación a ti, ¿cómo fue el encuentro con Policía Nacional? Pues mira, yo, claro, obviamente yo soy tiradora antes que policía. Yo tirando llevo ya 16 años, empecé en el año 2005, y como Policía Nacional llevo 11. Yo entré en la Policía en el año 2010. Entonces, claro, a ver, cuando llegué a la Escuela de Ávila, el manejo del arma yo ya lo he llevado ganado. Claro, obviamente para mí, pues, la asignatura de tiro no me fue muy costosa, ¿no? Porque ya tenía esa habilidad y ese manejo que no llevaban otros, desgraciadamente. Correcto. Pero, bueno, el tema de la policía siempre estuvo como opción B. Yo lo que tenía claro es que quería estudiar, quería acabar mi carrera. Y la policía, bueno, como, pues lo he visto con mi padre, lo he visto con mi hermano, lo vi un año después con mi marido, ¿no? Entonces, fue algo que dije, jolín, es que yo también quiero ser policía, es que yo quiero ser como ellos. Entonces, acabé mis estudios, acabé mi carrera y acabé un 4 de septiembre y el 28 de noviembre ya tenía el primer examen de la oposición. Y al principio decía, puf, no llego, no llego, no llego porque iba súper apurada. Pero, bueno, a ver, era joven, tenía 22 años, tampoco iba a ser un problema el no pasar ese año y dejarlo para el año siguiente. Pero, bueno, la verdad que pasé raspadísimo, las cosas como son. Pero aprobé y, bueno, encantada del trabajo que tengo, orgullosa de ser policía nacional y muy feliz. Porque me permite conciliar mucho. La verdad que la agrupación deportiva de la policía con nosotros, los deportistas de tiro, se portan muy bien. Y ya te digo que me dan oportunidad de seguir trabajando, de seguir participando en los campeonatos. Bueno, estoy maravilla. Sí, pero independientemente de eso, Lorena, madre, policía, profesional deportivo con este palmarés. ¿Cómo se combina esto? Porque veo que también, si también veo que eres técnico superior en administración y finanzas, y diplomadas en relaciones laborales, también has seguido los estudios. ¿Esto qué es? ¿Una superwoman o cómo va esto? ¿Por qué? ¿Dónde sacas el tiempo? Y ya luego me digas que ya estás pensando en hacer des, ya esto ya ha pagado, ¿no? Bueno, la verdad que es verdad que como empecé desde muy jovencita, pues, bueno, ha sido todo un progreso. Y ha sido todo paso a paso. Yo, claro, con 22 añitos yo era policía nacional. Entonces, me casi también muy pronto, te dudé a los niños pronto. Y, bueno, la verdad que, entre comillas, ha sido más sencillo de lo que parece, ¿no? Pero es verdad que, bueno, si te paras a pensar, dices, jolín, es mucho trabajo a veces el que llevamos encima. Y, bueno, pues, al final, pero sacando, o sea, sacrificándote un poquito y organizándote, al final tienes tiempo para todo. Yo las tardes normalmente las tengo libres. Entonces, ahí es cuando saco ratitos libres para entrenar, para hacer deporte. Bueno, pues, me intento escapar a la galería de tiro cuando puedo. Y, bueno, pues, siempre un poco intentando compaginarme con mi marido, que igual también es compañero. Él sí que está a turno, yo estoy fija. Entonces, bueno, pues, nos vamos organizando. Si él no puede quedarse con los niños, me quedo yo. Y buscándote las mañas. Si no lo hacemos al revés. Claro, al final, pues, como cualquier familia, es que hay que organizarse, no queda otra. Y, económicamente, ¿qué tal va de patrocinios, subvenciones y demás? Porque, claro, he visto también que, aparte del material, que no debe ser barato, imagino, también los viajes, porque todos los europeos que han ganado, en Portugal, Francia, Serbia, Alemania, República, Checa, claro, todo son viajes, gastos, tiempo y demás. Esto, como decíamos antes, que el IE y PSC no es muy conocido. ¿Los patrocinadores se arriesgan a ello o directamente te cuesta a veces dinero? Bueno, costarnos el dinero nos cuesta y mucho. A ver, obviamente ya tenemos patrocinadores que nos ayudan, ¿no? Que nos dan algo de material, pues, que nos permiten, bueno, nos patrocinan, en mi caso, con la marca Bull, Bull Armory. Bueno, pues, apostó por mí y me permitió, pues, entrar en su equipo, facilitándome, pues, pistolas y, bueno, y la verdad que estoy encantado con la marca, ¿no? Pero, bueno, es verdad que a los patrocinadores les cuesta mucho porque, bueno, no es un deporte desgraciadamente muy conocido y, bueno, al final, pues, les cuesta un poquito dar ese empujón. Así que, bueno, desde aquí también voy a hacer una llamada a los patrocinadores. Que tanto necesitamos porque, bueno, pues, es un deporte muy costoso y a nosotros nos viene muy bien este tipo de ayudas y de empujones para seguir progresando y mejorando. Bueno, y egoístamente al patrocinador, claro, porque patrocinar a alguien como tú, que tiene palmarés, que va ganando títulos y demás, eso es lo que cualquier patrocinador quiere. O sea, le da aquí una llamada a cualquier patrocinador que pueda verlo, que pueda verlo. Así que, si te parece, Lorena, entramos ya a lo que es el IPSC, propiamente dicho, ¿no? Bueno, ¿qué actitudes tiene que tener un tirador de IPSC? ¿Qué actitudes tiene que tener? De base, porque luego ya con el entrenamiento, que luego también hablaremos del entrenamiento, pero de base, ¿qué tiene que tener? ¿O qué es lo ideal que tenga que tener? El IPSC, gracias a Dios, es un deporte para cualquier edad y para, obviamente, hombres y mujeres. Es un deporte totalmente apto para cualquier persona. No se necesita tener un físico espectacular ni saber disparar el que mejor. Al final, es cuestión de seguridad, de precisión y la velocidad se va ganando poquito a poco. La gente, cuando empieza, pues bueno, suele empezar en una modalidad de producción, que a lo mejor es una modalidad un poquito más económica. El arma viene de fábrica, ¿no? Y a la gente, bueno, pues le gusta empezar con algo, pues eso, más sencillo quizás. Y luego, si verdaderamente le gusta, pues seguir avanzando. Es lo suyo, ¿no? Empezar desde la base y luego, cuando tengas una base, ya seguirte arriba, ¿no? Claro, porque en este mundo al final, pues imagínate, ¿no? Es como las marcas de motos o coches que hay de multitud de precios y te puedes meter hasta más arriba. Entonces, bueno, yo recomiendo, pues eso, quizás empezar con algo sencillo y luego, efectivamente, si te va gustando, pues ir a por más o a por lo que uno necesite y pueda. Así que, ya te digo, esto es un mundo apto para todos. No solo hay policías, militares, guardias civiles. Hay civiles. Civiles de todos los ámbitos y, bueno, pues es un deporte, ya te digo, muy bonito. A la gente le gusta porque desconecta mucho, le ayuda mucho, pues, a pasar tiempo con los amigos también, a disfrutar y, bueno, la verdad que está muy bien. Quien nunca, o sea, quien no tenga absolutamente ni idea de lo que es el IPCC, describe cómo es, o sea, o cómo se hace, ¿no? O qué tipos de recorridos hay también, ¿no? Cómo, por ejemplo, nosotros estamos hablando ya teniendo una previa idea, pero a la gente que no sepa nada, hay que explicarles, claro, que llevas un arma en la mano y cómo empieza y cómo termina. ¿Qué tipo de recorridos hay? ¿Qué hay que hacer? Pues mira, en el IPCC las competiciones constan de varios ejercicios. Normalmente suelen estar entre 10 y 12 ejercicios y cada uno es de una manera diferente. Hay ejercicios cortos, medios y largos, de entre 9 disparos y hasta 32 o así disparos. ¿Que no son en estático? No son en estático, todo es en movimiento. Bueno, hay alguno estático, hay alguno con mano izquierda, otro con mano fuerte, pero todos son, ya te digo, normalmente en movimiento. Entonces, todos los ejercicios constan de unas tarjetas, de unos poppers o metales que se abaten y lo debemos de hacer en el menor tiempo posible y con la mejor precisión que puedas. Entonces, efectivamente, cada uno llevamos nuestro equipo, nuestra funda, nuestros portocargadores, cada uno participa en su división. Hay cuatro divisiones en IPCC, está Open, Standard, Producción Clásica y Producción Optics. También está Revolver. Y, bueno, entonces tenemos un árbitro detrás que va un poco velando por nuestra seguridad y por contar ese tiempo que hacemos en los ejercicios. Van con un timer que por cada impacto va contando el tiempo y el último impacto es el que para el tiempo. Entonces, el ejercicio se inicia con un bip de ese timer, el tirador empieza a resolver el ejercicio según su estrategia y, bueno, pues lo desarrolla conforme él cree más conveniente. Entonces, acaba el ejercicio, se cuentan los puntos, el tirador finaliza, descarga y continúa el ejercicio siguiente. Y así hace 10, 12 o los que sean en el campeonato. Entonces, al final de la competición hay una clasificación y cada participante sabe qué resultado ha obtenido en cada ejercicio. Y luego, al final, una clasificación general donde sale la posición que cada tirador ha obtenido. Entonces, más o menos así, a grosso modo, sería en qué consiste. Me interesa mucho cuando has dicho lo de bip, de salida, porque, bueno, yo entreno, pero otras historias. Entonces, quiero saber a ti, porque a mí me pasan otras cosas, a ti personalmente cuando estás esperando el bip, cuando el árbitro se pone detrás y te estás esperando el bip, tú ya sabes que estás estos 2, 3, 4 segundos. ¿En qué estás? ¿Estás en blanco? ¿Estás recorriendo? ¿Estás con las pulsaciones a tope? ¿Te controlas y estás relajada de pulsaciones? ¿Cómo eres tú los 3 segundos antes del bip? Pues, el corazón te va a mil por hora en esos 3 segundos. En esos 3 segundos intentas respirar hondo, sueltas el aire y, bueno, tu mente está un poco con la idea de me va a salir bien, lo voy a sacar, me va a salir bien. Entonces, tampoco te da mucho tiempo a más. Sales... Ya tienes que ir con los deberes hechos. Efectivamente, sí. Tú haces un pequeño briefing, antes de cada ejercicio hacemos un pequeño briefing, en el que, bueno, pues nosotros valoramos pues dónde colocarnos, desde dónde voy a ver esa tarjeta, dónde me voy a mover, cómo me voy a desplazar, si voy aquí primero, tardo más, voy a quizás empezar por esa tarjeta, ¿no? Entonces, tienes ahí como una previsualización antes de realizar ejercicio y, en ese momento, antes del bip, bueno, pues haces un pequeño resumen de cómo es el ejercicio. Vale, venga, estoy preparado. El árbitro te da la señal de aviso, suena el bip y ya, que Dios reparte la suerte. Ese pequeño briefing que tú dices que haces, ¿lo haces tú sola? ¿Con quién lo haces? ¿En caso de duda, quién tiene la última palabra? Pues ese pequeño briefing lo hacemos con una escuadra, que en los ejercicios no los disparamos solos, sino vamos en pequeños grupos. Según los tiradores que seamos, pues vamos más o menos en una escuadra. Así que ese pequeño briefing, que suele durar entre 3 y 5 minutos, lo haces con los compañeros de tu escuadra. Vamos haciendo una fila y en esa fila pues vas haciendo todo el recorrido y lo vas visualizando. Entonces, bueno, tienes ahí esos minutitos para preparártelo. También nos gusta ver a otros tiradores, que a lo mejor ya han hecho esa cancha antes que tú. En esta mitad es una idea, claro, pues mira, él lo ha hecho así, quizás ahí desde ahí sea buena posición para ponerme. Entonces, bueno, siempre, sobre todo las tarjetas que son móviles, por ver los tiempos, ¿no? De, bueno, pues si baja un móvil, voy a disparar a una tarjeta porque seguramente a mí me dé tiempo. Ese tipo de detalles te sueles fijar porque te vienen bien a la hora de que te llegue el turno. ¿Solamente armas cortas o también hay armas largas en IPSC? Hay armas largas también, pero yo me dedico solo a la modalidad Open, que es arma corta. ¿No te lo has planteado? La verdad que no, no me imagino con los bichos esos tan largos. De momento estás controlando bien el arma corta. Bueno, la verdad que sería cuestión de probarlo como todo, ¿no? También, mira, fíjate cómo empecé el IPSC, que digo, ¡ay, esto no me gusta! Y luego a lo mejor en la caña con la carabina grande. Sí, sí. El IPSC, desde el 70 y pico que decías tú, 76 creados, desde Jeff Cooper este, el coronel, desde allí hasta ahora, ¿ha evolucionado o esto se haya todo inventado? ¿Esto cómo va? ¿Tú crees que ya está todo inventado, que esto no puede evolucionar o tú crees que esto puede dar cambios, esto va para adelante o cómo? Sí, ha evolucionado mucho, desde las tarjetas que iniciaron siendo unas tarjetas humanoides, ahora ya son tarjetas hexagonales, hasta la técnica, la manera de colocarse las pistolas. Antes las pistolas las llevaban muy adelante, ahora las llevamos más en la cintura, un poquito más hacia atrás. El tema del reglamento también ha cambiado, la seguridad, sí, ha evolucionado bastante. Y los tiradores se han profesionalizado mucho también. Eso te he preguntado yo, el rollo este de federaciones y demás, ¿esto hay muchos egos, orgullos, aquí que me piso la manguera tú a mí, yo a ti? Más que nada, ¿es que hay compañerismo o hay rivalidad? A ver, como en cualquier deporte y la rivalidad, cuanto más arriba estás en el ranking, más rivalidad suele haber, ¿no? Porque al final la gente, pues claro, siempre lucha por subir de posición. Entonces, bueno, en este deporte, como en todos, hay gente que va a pasárselo bien, a disfrutar y hay gente también que va a jugarse el tipo, ¿no? Porque al final le está dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo. Esto no lo tiene como hobby, lo tiene como, pues al final es una profesión, ¿no? Un deporte que, oye, que te estás gastando el dinero y tu tiempo. Entonces, quieres hacerlo bien y claro, te duele cuando a lo mejor llega otro y hace una pequeña trampa o... Sí, pero bueno, esto entra dentro de lo que es la rivalidad, la competición, pura y dura. Bueno, has dicho trampa, ¿no? Vale. Bueno, trampas hay en todos los sitios, ¿eh? Sí, sí, sí. No, esta pregunta iba porque, bueno, yo nunca he estado en IPSD, te he dicho, pero bueno, en el mundo táctico, ¿no? Que se llama así, tiradores y tal y cual, no sé qué, pues veo mucho ego, sobre todo mucho ego. Mucho ego, mucho orgullo y demás. Entonces, no hay tan buen rollo como me gustaría. Entonces, quería saber si dentro de mi tiempo, bueno, pues como tú has dicho, es un estómago. Sí, como todo, hay buen rollo, ¿eh? Hay buen rollo. La verdad que la gente de recorridos de tiros, gente sanota y hay buen rollo. Pero, bueno, es ya esa picaresca, ¿no? Y ese querer, ah, lo voy a hacer mejor que tú y tal, pues obviamente también existe. No te voy a engañar. Perfecto. ¿Cómo entrenas? El entreno que tienes, y me refiero también a lo que es el tiro en seco, que me gustaría que explicara lo que es tiro en seco para la gente que no lo sabe, incluso para muchos profesionales de esfuerzo de cuerpo de seguridad, de ejército y demás, que tampoco lo saben y para otros que opinan que eso está de más, que eso está súper valorado. Pero, si tú crees que sí, que no, ¿qué opinas de todo esto? ¿Y tu entrenamiento? Mi entrenamiento, la verdad que le dedico bastante tiempo al trabajo en seco. Mira, el trabajo en seco, para quien no lo sepa, es un entrenamiento que se suele realizar en casa o en el espacio donde tengas, siempre con tu equipo de tiro, tu funda, tus portacargadores, tus cargadores, pero el arma siempre en vacío, nunca con munición real, ¿no? Entonces, es un trabajo que se hace, es el mismo trabajo que haces en el campo de tiro, pero lo haces en casa sin munición. Entonces, ejecutas movimientos de repetición, desenfundes, desplazamientos laterales, desplazamientos hacia adelante, manejo de arma, cambios de cargador, todo sin munición. Entonces, eso cualquier tirador lo puede hacer, ya no solo el tirador orientado al IPSC, sino incluso policías o también lo pueden hacer porque también al final es una herramienta de trabajo, nuestra pistola y también es muy importante el saber utilizarla, saber manejarla y controlarla. Pero para nosotros, para el tiro, nos viene muy bien porque nos da mucha seguridad, nos da mucha técnica y luego al final es algo que, como siempre digo, que es gratis, que no nos cuesta dinero. Entonces, bueno, no me gusta dedicarle más de 30, 40 minutos al día, suelo hacer entre dos, tres veces por semana. Entrenamiento en seco, pues ahí un ratito, pues por la tarde o por la noche cuando los niños están dormidos. Eso viene siendo como un millón más de veces de la mayoría de los compañeros, aproximadamente. A ver, yo lo entiendo, ¿no? Al final es que me dedico a esto y es que necesito hacerlo porque si no, es que no ves los progresos, de verdad, que yo no pego tantos tiros al año. Hombre, está claro que como a tu nivel, está claro que no, pero el practicar tiro en seco todos los meses, incluso me divenidas puras, todas las semanas, un profesional de la Fuerza de Copa de Seguridad creo que es fundamental. Sí, te da mucha seguridad el tema de controlar tu arma. Y nada, pues yo trabajo esos 30 o 40 minutillos en seco, suelo empezar con desenfundes, unos 10 minutos, con desenfundes a un punto fijo y luego pues ya me intento mover, me cojo el salón de mi casa y me desplazo hacia adelante, hacia atrás, entro en una habitación, entro en una puerta y bueno, y la verdad que practico todas esas cosas. También hago muchos cambios de cargador porque luego al final, a la hora del recorrido, bueno, nosotros antes en Open no hacíamos tantos de cambios de cargador, ahora con el reglamento nuevo, bueno, tenemos que llevar unos cargadores con menos munición, más cortitos y ahora tenemos que hacer más cambios. Para facilitar el cambio de cargador. Practico muchos de esos cambios porque siempre al final el movimiento pues se te puede ir la mano y ya te digo, para mí es básico, es básico porque me ayuda mucho, me ayuda mucho en el tiro. Sí, aparte de la seguridad acelerada también reduces el tiempo de cualquier movimiento que tengas que hacer con el arma, claro. Un cambio de cargador me has realizado lo que a mí me supondría 30 segundos, bueno, 30 segundos, medio segundo a ti te fastidia casi un torneo, claro. Sí, 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 son fallos de tiempo que, claro, te cuestan un montón de puntos. Me interesa mucho saber, cuando tú has estado diciendo los cambios de cargador, la extracción del arma, el empuñamiento, como has dicho que te metes en habitaciones, cómo entras en habitaciones y tal y cual, la diferencia entre IPSC y el tiro, bueno, el tiro, el manejo, lo voy a llamar táctico, no sé si se llama lo táctico, pero vamos, el manejo policial pur y duro, ¿no? El que se podría dar una intervención armada. Hay mucha diferencia si coges vicios o no, porque incluso se me ocurre, en mi ignorancia, incluso la extracción del arma no es una funda al uso, la que hay de vosotros, ¿no? Es una funda más de otra forma. Sí, nosotros llevamos fundas de extracción rápida, entonces, claro, nosotros a la hora de desenfundar, el desenfunde es como muy homogéneo, ¿no? Es un triángulo perfecto, no hacemos movimientos raros, al final es como si te voy a dar un vaso de agua, te lo doy en el medio de tu cuerpo y no hago movimientos raros. Al final, lo que buscamos es hacer las cosas como menos cuesten y para qué voy a estar ahí haciendo movimientos raros, ¿no? Eso que te voy a preguntar, cuando tú practicas en lo que es ya en Policía Nacional, ¿no? Cuando tienes que hacer otro tipo de tiro, de tirada, ¿esos hábitos te perjudican o te cuesta adaptarte a esas acciones, ese cambio, eso te cuesta? Incluso las entradas en domicilio, ¿no? O sea, en domicilio, en estancias. ¿Son de otra forma? Bueno, yo, tema de entradas en domicilios armados, no he entrado en domicilios, así de esa manera. Yo sí que he participado en Campeonatos de España de la Policía y al final la técnica yo utilizo la misma. La diferencia que hay entre campeonatos policiales y campeonatos de IPSC al final es la manera un poco de puntuación. Al final un rehén en un Campeonato de España de la Policía te penaliza muchísimo más que te puede penalizar, por ejemplo, un non-sub, ¿no? Una tarjeta no impactable en IPSC. Pero al final, bueno, la dinámica viene a ser muy parecida. Al final yo participando en un Campeonato de la Policía Nacional y en un Campeonato, yo utilizo la misma técnica. Yo no hago cosas más raras. Quizás a lo mejor, claro, si llevo la funda de la HK quizás me cueste un poco más sacarla que si llevo mi funda con la que hago habitualmente IPSC. Pero, bueno, los cambios de cargador, pues claro, utilizas un arma diferente. Y más yo que llevo la Bull con un visor con un punto rojo, con la HK llevo el alza y el punto. Son armas totalmente diferentes. Entonces, son más lentas. Claro, hay muchas diferencias. Pero, bueno, ahí está más o menos. Lo que viene siendo el entrenamiento, ya hemos visto el entrenamiento de tiro y seca y demás, entrenamiento mental, ¿hace falta hacerlo específicamente o eso te lo da el mismo entrenamiento que hacer diariamente? El llevar muchos años en el tiro también te ayuda mucho. Te da mucha experiencia para sosegarte, ¿no? Para saber cuándo tienes que tranquilizarte, cómo tienes que entrar a los sitios. Entonces, bueno, yo ya de por sí soy una persona bastante tranquila y eso la verdad que me ayuda mucho a calmarme, ¿no? Enfrentarme a esas situaciones de mucho estrés. Porque al final, aunque lleves muchísimos años en esto, todos los tiradores tenemos un nivel de nervios bastante alto. Los que ya son nerviosos de por sí, pues imagino que lo pasarán bastante mal. Porque yo soy tranquila y ya lo paso mal, sobre todo los primeros estates. Así que el que es un poco más nervioso lo pasará bastante peor. Pero, bueno, no me preparo... Específicamente para eso. No, no, no. Al final, bueno, pues tú intentas, a ver, llevar los deberes hechos, por supuesto, ¿no? Haber trabajado esa tranquilidad de decir, oye, mira, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Yo mis deberes los llevo hechos, entonces ahora solo me queda hacerlo bien. Es que no hay opción de decir, bueno, a ver qué tal sale. No, es que yo llevo el trabajo hecho, a mí esto me tiene que salir bien. Entonces, bueno, hay ejercicios que te salen bien, hay ejercicios que no te salen tan bien. Pero, bueno, cada ejercicio es una competición. Entonces, si hay algún fallo, intento no arrastrarlo. Intento que cada ejercicio que comienzo, que lo empiezo desde cero y lo voy a por todas. Entonces, así intento plantearme la competición y, bueno, pues hasta día de hoy, la verdad que no me está yendo mal. Perfecto. Pues mira, ahora, se me ocurrió, conociéndote también tu biografía, de tus padres, de tu hermano, tal cual, a ver si me puedes definir en una palabra, un adjetivo o una frase cortita, lo que destacarías de las personas que te voy a ir diciendo o lo que te ha aportado esa persona en lo que se respecta al IPSC, ¿no? Y me preguntaría, pues, por tu padre, ¿no? Pues por mi padre te diría que referente. Un referente. Para mí, mi padre ha sido un referente, sí, bueno, y lo es, de hecho, sí. ¿Tu madre? Pues mi madre, quizás mi apoyo incondicional, muy sufridora. Sí, pues sufre mucho, sufre mucho por nosotros. Claro, claro, como toda, como buena madre, ¿verdad? Sí. ¿Tu hermano? Pues mi hermano, bueno, quizás, sí, a ver, es también un referente, ¿no? Pero quizás como que mi padre entrenó muchísimo más con él. Entonces, al final es mi entrenador, bueno, es el que me forma, el que me prepara y con mi hermano es que no tengo tanta posibilidad de entrenar juntos. Entonces, bueno, ambos son referentes para mí, pero bueno, mi hermano al final es mi chache, ¿no? Mi hermanito. Correcto. Y por último, ¿tu marido? Mi marido, mi marido sí que, guau, es un sol, porque él sí que me apoya y se ha sacrificado muchísimo por mí. Al final, a él le gusta este deporte tanto como a mí, pero bueno, siempre como que me pone a mí por delante, ¿no? Me pone y dice, venga, Lorena, vete tú a entrenar, yo me quedo con los niños, o venga, vete a partir. Muchas veces he ido yo a campeonatos, pues, sola, ¿no? Por él también quedarse a cuidados de los críos y, bueno, porque siempre dice, venga, pues vete tú a entrenar, que yo me quedo. Y la verdad que ahí le, vamos, le debo la vida porque, vamos, ha hecho muchísimas cosas por mí. Qué bien, me alegra mucho escuchar todo esto de tu familia. ¿Algún ídolo, algún ídolo, ídola, no sé si es de ídola, algún ídolo que haya aquí o tú te estás reinventando sola? Digo, ya, a niveles, sí, no sé, es que como no conozco el mundo del IPCC, no sé si hay algún top que es conocido por todo el mundo y por mí no, entonces no sé si hay algo de esto o tú te estás reinventando sola, dice, bueno, pues conozco, 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 pero no tengo ningún ídolo de decir, joder, este es la hostia. Pues mira, a ver, la hostia desde luego, como dices tú, es mi hermano, que es el actual campeón del mundo y a día de hoy no hay ningún tirador como él, tiene una técnica brutal, es muy explosivo, muy rápido y luego tiene la habilidad igual de tener esa tranquilidad también, sabe muy bien resolver los ejercicios, templa mucho y es un tirador 10. Luego también es importante, bueno, él hace también muchos cursos de tiro y sabe muy bien porque aparte de saber, luego no es sencillo luego el saber enseñar también y él tiene esa facilidad de saber transmitir lo que él siente y este deporte. Entonces, la verdad que para mí a nivel nacional, desde luego, mi hermano sería mi referente en el marco masculino y en el femenino quizás una tiradora rusa que se llama María Gusina, que bueno, también es una tiradora muy completa, ha sido tres veces creo campeona del mundo y bueno, y la ves tirar y es una delicia, es una delicia porque se mueve fenomenal, además es una chica muy echada para adelante, que no tiene miedo a nada, ha estado en el top 3 de chicos y chicas y bueno, es una maravilla verla disparar, la verdad. Así que esos dos quizás sean mi referente. Bueno, cuando te pregunté antes por tu hermano, no sabía muy bien definirle cómo y ahora lo has puesto en el top de top. Hombre, a ver, es así, o sea, mi hermano es así, lo que pasa que, a ver, yo con mi padre al final paso mucho más tiempo, al final es el que está conmigo, el que me prepara, entonces, aunque mi hermano obviamente supera con creces a mi padre, ella en el tiro, ¿no? Mi padre, para mí es Dios, es Dios, entonces, él me enseña cosas que, claro, que yo a veces pues digo, jolín, ¿y cómo no he caído en esto, no? Y cómo, llevando tantos años en el tiro, porque al final, el llevar tanto tiempo en el tiro no significa que lo sepas todo, es que hay un montón de cosas todavía que me quedan por saber, entonces, él está ahí siempre, me inciden los detalles, Lorena, venga, haz esto, Lorena, haz esto, otro y tal, entonces, para mí ya te digo que es así. Algo más, un poquito más técnico, Lorena, tienes, creo que tenías una nueva pistola, ¿no? Hace poco una nueva pistola, si nos puedes describir cómo es más o menos la pistola, o qué diferencias hay entre lo que la gente tiene en la cabeza de que es una típica pistola de, bueno, de policía mismamente, ¿no? ¿Qué diferencias hay en todo? Me imagino que hay abismales, ¿no? Pues mira, la tengo aquí, si queréis os la enseño. Nos encantaría, vamos, pero bien encantado, sería genial, porque así, incluso visualmente, la gente ya puede decir, oiva, esto... Mira, no sé si se ve bien, esta es la pistola con la que yo compito desde el año pasado, es una pistola israelita, es de la marca Bull Armory, tiene el grip metálico y... El grip es el agarre, ¿no? La empuñadura, eso es, sí. Es metálico, entonces, de acero en este caso, entonces lo que hace es que la pistola sea más pesada y no se eleve tanto. Lo que es el cañón es mucho más largo de lo normal y, bueno, eso ayuda también a que el arma no se eleve tanto. Es muy cómoda, muy suave y, bueno, la verdad que estoy encantadísima con ella. Esto de aquí arriba es un visor, no sé si se ve bien, tiene ahí un cristal. Bueno, pues por este cristal, bueno, yo veo un punto rojo y en ese puntito rojo, donde va el punto, pues va el tiro. Y esta es mi pistolilla. Lo que es el gatillo, lo que es la presión del disparador, vamos, del gatillo, eso, el disparador, lo que es el gatillo, vamos, el gatillo, ¿eso lo liberas tú o eso ya viene...? O sea, ¿la pistola entiendo que viene hecha a tu medida o es estándar? Viene de fábrica ya con esas prestaciones. Sí que es verdad que el gatillo se puede ajustar un poquito, se puede aflojar, ¿no? O endurecer un poquito, pero tampoco es muy conveniente que esté muy suave, porque al final puedes tener algún susto de algún disparo un poco inseguro. Entonces, bueno, las pistolas, la verdad que, gracias a Dios, vienen bastante bien de fábricas y ya vienen perfectas para disparar. Ya te digo, yo estoy muy contenta con esta marca y, bueno, no tiene nada que ver con la checa, obviamente. Esto es un arma... ¿De peso? ¿Cómo anda eso? Pues en torno a los 2 kilos. ¿2 kilitos? Sí, 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 cargada casi los 2 kilos. Es bastante pesada. Al principio, de hecho, cuando la cogí, dije, uff, cuánto pesa. Pero eso, la verdad, que te ayuda mucho porque los tiros lejanos, sobre todo, es que no se mueve el arma, no se mueve. Entonces, es pesada, pero, claro, luego tiene sus ventajas. ¿Con qué munición disparas? ¿Igual que una pistola normal o una munición especial? No, con la checa tiramos 9 milímetros para velo y con esta tiro 38 super. Es un poquito más largo lo que es el cartucho y, bueno, la sensación es que es muy diferente. Es muy diferente. Esta pistola suena muchísimo, pero es mucho más agradecida, por ejemplo, que la checa. La checa es más brava, ¿no? Más seca. Esta es mucho más suave. Claro. Mira, nos van comentando qué maravilla de niña. Además, mira, te han llamado niña, fíjate. Además, súper humildes y majos todos. A toda una campeona, dicen también por aquí. Y dice, lo que no me gusta es la estética tan cuadrada. Bueno, pero bueno, estética y la parte delantera. Claro que yo no soy un ignorante. Bueno, es cosa de estética, pero bueno, a ella le funciona. Y en su palmarés tenemos que recurrir y ya vemos que, vamos, que te funciona generalmente. ¿Qué penaliza en un recorrido de IPSC? ¿Qué es lo que penaliza? Pues penaliza no impactar a las tarjetas. Mira, tengo aquí, por si alguien no lo sabe. Estas son las tarjetas a las que disparamos. Son tarjetas de cartón con forma hexagonal. Ese es el tamaño real, ¿no? Bueno, este es el tamaño en miniatura con el que trabajo yo en seco. Vale, eso es. Entonces, este es el tamaño que, bueno, yo me pongo en las paredes, en los cuadros, no los ponemos. Y aquí practicamos. Tengo unas más grandes y otras más chiquititas. A esta tarjeta de cartón, a la marrón, habría que impactarle en dos disparos. Y si disparamos a la blanca, que son tarjetas no impactables o también llamadas non-shoot, son las que nos penalizan. Nos quitarían 10 puntos por cada impacto que le demos a la blanca. Y luego tenemos también metalitos tipo este, que lo he hecho así un poco con brilli-brilli. Y estos son los metales que igual hay que abatirlos para que puntúen. Entonces, penalizar, pues penalizarían los mises, ¿no? Que son los tiros que no impactamos en tarjetas o las tarjetas blancas. Luego también hay otro tipo de penalizaciones de líneas de falta. Hay veces que nos ponen en los ejercicios, pues líneas de falta que no debemos pisar, bien porque, bueno, el ejercicio está hecho así, o porque a lo mejor no hay una distancia suficiente desde la línea de falta hasta el ópera impactar. Entonces, llega a ser peligroso y nos penalizan por haber pisado esa línea de falta, ¿no? Pero en regla general, esas serían las penalizaciones que hay en el PSC. Perfecto. Mira, comenta por aquí, qué bien el popper y brilli-brilli. Aténtalo, te dicen. Nos ha gustado. Es un popper grande y otro pequeño. Perfecto. Tu mejor título, o al menos, si no tu mejor, si no tu mejor título, el que más orgullosa estás, el que especialmente digas, es que este sí que ha sido bueno. Pues el que recuerdo con más cariño, desde luego, fue el Campeonato de Europa del 2013 en Portugal, que fue el que gané. Y lo recuerdo también muy bonito, no solo por ganarlo, ya lo conté otra vez, fue porque esa competición, la verdad que no me salió especialmente bien. Lo gané, al final, por penalizar menos que las demás compañeras, ¿no? Al final, como que fueron ellas las que, al final, me dejaron a mí ganar. Pero esa sensación de subirte arriba, de sonar el himno de España, de, bueno, al final, de no creértelo, ¿no? Y de pensar, bueno, pues no sé, estaré ahí, quizás en el top 3, no lo sé, top 4. Y al final, de venir una compañera israelita, ya el Dagan, que, bueno, la verdad que nos llevamos muy bien con ella, y venir a mi habitación corriendo, y me dijo, Lorina, Lorina, que lo has ganado, que lo has ganado. En inglés todo, ¿qué es tuyo, qué es tuyo? Claro, yo me quedé diciendo, ¿qué dice? Dice, ¿de verdad, qué es tuyo? ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado? Bueno, yo me eché a llorar, abracé, fui corriendo a la habitación de mis padres, que he ganado, que he ganado, que he ganado. Entonces, no me lo creía, y para mí eso fue, pues, un momentazo, un momentazo en el tiro, yo creo que el mejor hasta día de la fecha. Qué bien, qué bien. Creo que te estás preparando ahora ya, bueno, creo no, me has comentado, estás preparando ya para los campeonatos de España, y los sucesivos que vayan viniendo, y ¿cómo es esto con el COVID? El COVID, el parón que has tenido, ¿cómo te ha afectado a ti todo este tema? Ahora, el próximo mes, el 24, 25 y 26 de septiembre, tenemos el Campeonato de España de recorridos de tiro, aquí en Madrid, en Valdemoro. Bueno, para que todo el mundo lo sepa, y se lo apunte. ¿Eso se televisa, se hace, se coge, o se puede ver, o cómo, no sé, no tengo ni idea. Poderse ver se puede ver, pero no se televisa. Si alguien quisiera verlo, tendría que ir allí en persona, al Club de Tiro Centro Madrid, a Valdemoro. ¿Y fechas has dicho, 20? El fin de semana del 24, 25 y 26 de septiembre. Perfecto. Ahí lo celebraremos esos tres días. Bueno, la verdad que se agarrunta que va a participar muchísima gente, porque tenemos una tirada previa, el día 4, en el mismo campo, y ya están apuntados casi 200 tiradores. Así que, claro, la gente al final va desde vacaciones, quiere participar en un campeonato en el mismo sitio donde se va a celebrar el campeonato de España. Entonces, la gente, y bueno, que tiene mucha ilusión ya por hacer una competición, de ver a los compañeros. Entonces, claro, ahora en este momento estoy un poco más a tope con entrenamientos. ¿Te afectó lo del tema COVID? Pues afectó, claro que afectó, porque al final fue un parón muy grande, muy grande. De hecho, teníamos el campeonato del mundo que, bueno, se ha pospuesto este año por segunda vez. Íbamos a ir a Tailandia, al campeonato del mundo, y bueno, pues el tema este del COVID, la verdad que nos ha hecho polvo. Y hemos tenido aquí dos años de parón. Pero bueno, ahora parece que estamos retomando un poco toda la actividad deportiva. Estamos haciendo competiciones a nivel regional, para que la gente intente desplazarse lo menos posible y que todo el mundo tenga opción de tirar en su región. Y bueno, ya te digo, con muchas ganas de que llegue el campeonato y de ver a ver qué resultado tenemos. Ojalá y sea bueno. Perfecto, Lorena. Ya para ir terminando, la gente que quiera, ha escuchado esta entrevista, dice, esto es maravilloso, quiero empezar. ¿Cómo, cómo, bueno, un consejo para los novatos, para los que se quieran iniciar y qué requisitos tiene que tener? Cualquier persona puede hacerlo, no sé qué requisitos tiene que tener, algún tipo de licencia y demás, para empezar. Y sobre todo un consejo también. Claro, bueno, pues como bien he dicho antes, los requisitos serían tener más de 18 años. La ley española no nos permite pues tirar con menos de 18 años. Tendrían que federarse. Y una vez federados, pues sacarse esa habilitación de IPSC, para conocer un poco la normativa, conocer el deporte, la seguridad que necesitan tener y no mucho más. O sea, cualquier persona... La licencia F, entienden que tener también. Exacto, sí. Cuando se federen, pues tendrán una licencia tipo F. Los que sean de cuerpos y fuerzas de seguridad tendrán una licencia A. y poco más. ¿Antecedentes penales? ¿No tienen antecedentes penales? ¿Se me ocurre? No lo sé. Claro, claro. Al final... Sí, igual, ¿no? Van esas armas y tienes una tendencia de armas. Claro, va por el tema de la Guardia Civil y sí. Y luego, pues consejos... Nada, yo hoy estoy... Vamos, invito a todo el mundo que le guste el tiro y los recorridos de tiro, pues... Que nada, que vaya por ello. Que, bueno, que el inicio es verdad que quizás es un poco costoso. Pero, bueno, que no se necesitan tener todos los accesorios que al final se puede iniciar con lo básico. Y, bueno, aquí estamos encantados de poder ayudar a todo el mundo. De la gente que lo necesite, pues aquí estamos para ayudarles. Quizás se me ocurre, a lo mejor, decirles o recordarles que no es un juego. Es un deporte, es un tal... Pero, claro, tienes un arma en las manos, ¿no? Que esto no es un juego. La medida de seguridad tiene que ser... Muchos deportes tienen que serlo. Esto tiene que ser extremo, ¿no? Sí. La seguridad que tenemos aquí en el deporte, la verdad que es muy alta, ¿no? Al final, desde que iniciamos, nos inciden mucho en el tema de la seguridad. Es un pilar básico para nosotros. Y, gracias a Dios, no hemos tenido hasta la fecha ningún incidente. Entonces, por supuesto, vamos, es algo muy importante. Fundamental. Correcto. Y ya para acabar, Lorena, sueños y metas. ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué te imaginas? ¿A dónde quieres...? ¿Qué te imaginas? ¿En tus mejores sueños? Cuando te despiertas por la mañana y dices, ¡Uf, qué gusto! Te sueño he tenido. ¿A dónde te gustaría estar? Bueno, pues, me imagino que como cualquier deportista me gustaría estar pues entre las primeras clasificadas a nivel mundial. La primera. He oído la primera, ¿verdad? Por supuesto. Eso sería, vamos, lo más de lo más. Correcto. Es complicado. Es que hay muchas tiradoras muy buenas, sobre todo las americanas. Son muy buenas. Y es que se dedican 100% a ello. Yo al final, bueno, le dedico tiempo, pero al final, claro, yo tengo un trabajo, tengo unos niños... Porque en otros países sí que es profesional el IPCC, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en otros países el tiro al final es un deporte como puede ser el fútbol o el baloncesto y, claro, pues, tiene mucha más exclusividad y, claro, es complicado. Pero, bueno, todo se puede conseguir en la vida. Yo confío en ti, Lorena. Con esfuerzo y sacrificio todo se puede conseguir. Así que, por supuesto, vamos, estar en el número uno para mí sería lo más. Pero, bueno, quizás vamos a ponernos el listo en un pelín más bajo y estando en el top 3 a nivel mundial sería la bomba. Igual que en ese 2013 en el campeonato de Europa y llegaste a lo más alto en otro campeonato mundial en el mundo, ¿por qué no? ¿No? Pues sí, pues sí. Porque vamos a soñar, ¿no? Correcto, Lorena. Si no soñamos nosotros, ¿quién va a soñar por nosotros? Vamos, vamos. Efectivamente. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha quedado muy claro, muy bien explicado todo lo que es el IPCC. Te hemos conocido a ti, Lorena, que ha sido un placer conocerte. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada más. También, vamos, le he pasado muy bien este ratito aquí contigo. Yo también. Que nada, muchas gracias a todos los que nos han visto y nada, que a quien quiera iniciarse en el IPCC, pues que se anime porque es un deporte muy bonito y muy chulo y yo creo que a la gente le va a gustar. Así que... Pues perfecto. Ha quedado clarísimo, Lorena. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas dedicado este poquito tiempo que sé que te ha costado un poquillo. Así que muchísimas gracias por todo, de verdad. A la gente que ya sabe lo que es el IPCC, mirad hasta dónde se puede llegar. Es un deporte muy completo y sobre todo a los patrocinadores que se animen y a ver si esto empieza a fluir un poquito más y todos tenemos más conciencia de lo que es el IPCC. Así que, Lorena, de verdad, muchísimas gracias por todo. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti. Un saludo y el búnker está... Es tu casa para cuando quieras también. Perfecto. Muchísimas gracias, José Pedro. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.